Un recuerdo pide mis mañanas despertar. Es la esperanza que queda cerca de mi alma al poblar, con las imágenes antiguas que un día quise en algún lugar guardar. Hoy, distantes en el tiempo, quisiera yo condensar las imágenes y los versos que un día pudieron en algún lugar quedar. Un sueño quiso mi alma poblar, esperanzas de colores quedaron detrás del reloj ya. El tiempo pasa, la vida torna como un despertar día a día, paso a paso, palabra a palabra. Son tiempos por escuchar y el momento queda inerte y el espacio está por poblar. Un mañana guarda, una vida por llenar, una palabra vacía que un día tal vez tu mente podrá poblar. Son los recuerdos que el ayer dejó entre amalgama de fotografías. Son las páginas de un libro que un día tal vez alguna mente podrá vislumbrar. Ecos vacíos vacíos de un recuerdo que un día memoria fueron ya. Imágenes transgredidas por ecos de tiempo. Es con acto de instantes que quieren permanecer. Fotogramas inmersos en píxeles vacíos. Ecos de un tiempo que se fugó sin dejar un instante lleno de libertad. Saciar momentos. Saciar momentos. Volver a sonreír. La esperanza quiebra a veces los recuerdos donde la historia quiere prevalecer. Testos inertes. Formas vacías. A la espera, tal vez, el tiempo a que llegue un día donde el libre pensar, donde el recuerdo de la libertad ampare vaticinios que serán escolta de una nueva libertad. Lo que siguen hoy desde el fin. Empezamos hacia en la hora lefon receivedó SeMP inero Он está gustando achter коли mañana. SeMP werden misspe el truón del tiempo. dancer Mango. Gracias.